La cantante Alejandra Guzmán felicitó a quien ella considera el mejor papá del mundo. Con una fotografía de Enrique Guzmán, ella quiso celebrar este Día del Padre. Esto está sucediendo en medio de la gigantesca polémica que ambos intérpretes tienen, después de que las declaraciones de Frida Sofía se dieran a conocer en todo el mundo. La fotografía que Alejandra Guzmán subió a sus redes sociales fue tomada cuando la intérprete eternamente bella, acudió a la casa de su padre para llevarle un regalo y pasar toda la tarde con él. Además de compartir todo el día con su papá, Alejandra Guzmán lo quiso felicitar por medio de redes sociales, en donde se puede ver al cantante de rock and roll, abrazado por su hija. Pero como era de esperarse, no todo fue miel sobre hojuelas. Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar y en todo momento les estuvieron recordando los contratiempos familiares en los cuales están metidos actualmente. En México, al igual que en varias partes del mundo, este 20 de junio se festejó el Día del Padre, por lo que la conocida Reina de Corazones visitó la residencia de su padre para pasar tiempo de calidad con su progenitor. De igual manera, algunas fuentes han mencionado que aprovecharon la ocasión para platicar un poco acerca de todo lo que está pasando por la vía legal con Frida Sofía. Recordemos que recientemente, a través de su cuenta oficial, Frida Sofía dio a conocer que ella sí interpuso una querella en contra de Enrique y Alejandra Guzmán. En el momento en el que Alejandra sube esta fotografía con Enrique, nos deja ver que la intérprete tiene un excelente vínculo con su papá y que a pesar de toda la polémica, ella sigue conviviendo con él. Parece ser que por esta misma razón, Alejandra no quiso expresar más palabras al respecto. En la descripción de su publicación, ella únicamente escribió, el mejor papá del mundo. Algunos medios de comunicación lograron captar a Alejandra Guzmán. En el momento en el que llega a la casa de su padre, mientras estaba bajando sus pertenencias de la camioneta, Alejandra Guzmán mencionó, lo amo, le traje su pastel. Después de unos momentos, Enrique Guzmán salió para recibir a su hija y aprovechó para abrirle la cochera. Los reporteros le preguntaron a Enrique Guzmán, ¿cómo pensaba pasar esta tarde del día del padre? A lo que él respondió, vamos a ver si nos comemos una carnita juntos. Ahora, en este momento vale la pena resaltar una cosa. Al momento en el que Alejandra Guzmán subió su fotografía a su cuenta de Instagram, miles y miles de usuarios empezaron a señalarla tanto a ella como a Enrique Guzmán, haciendo énfasis en que cómo era posible que estuvieran celebrando, después de lo que supuestamente Enrique Guzmán le hizo a Frida Sofía, por alguna extraña razón. Todos los comentarios negativos se fueron borrando poco a poco y únicamente quedaron los de las personas que enaltecían a la familia Guzmán. Bastante obvio, ¿no? Uno de los comentarios que más llamó la atención dice lo siguiente, Qué bonita tu foto, tú siempre has estado con él. No como Pablo que 30 años después se quiere hacer el gran papá. Como lo pudimos notar en este comentario, quieren hacer referencia a Pablo Moctezuma, expareja de la rockera, padre de la modelo e influencer Frida Sofía. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.